Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 se llevarán a cabo entre el 6 y el 18 de octubre en la capital de la República Argentina. Participarán de esta competencia 3.998 atletas de 206 delegaciones diferentes que participarán en 34 disciplinas. Hoy te presentamos el Parque Tecnópolis. Este parque inaugurado en 2011 que usualmente se utiliza para muestras de tecnología, industria o arte y que se ubica en la parte oeste de la capital federal, será el lugar en donde competirán los atletas de batminton, tenis de mesa y futsal. Enfrente de Tecnópolis, en el Parque Sarmiento, también habrá acción de los Juegos Olímpicos. Allí se realizará Beach Handball, tiro con arco y tiro deportivo.